Hola, yo soy Andrea Minsky y hoy vamos a hacer portavasos para no quemarse las manos. En inglés se les llama cusis y los vemos en las cafeterías de cartón, pero esta vez vamos a hacerlo para que te quede en tu casa. Los materiales que necesitan son una media tejida, cinta métrica, tijeras, agujas e hilo. Ahora manos a la obra. Vamos a medir 4 pulgadas y media de la media de arriba hacia abajo y vamos a cortar. Siempre es importante que la media esté limpia, eso es importantísimo. Ahora vamos a voltearla y vamos a coser en zig zag. La parte de la costura va en la parte de abajo de tu recipiente, vaso o taza. Y ahora, mis manos lo van a agradecer. Ahora una bebida helada y refrescante. Mis manos muy felices. ¡Salud! Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas te lo merecen.